Si pago la hipoteca no como, pero claro yo he tratado, he tratado muchas veces de hablar con el banco, pero lo primero que me dijeron en la plaza, me dijeron, pase 12 mil euros de un solo dolor, 12 mil euros de un solo dolor, me imagino a los obreros, como yo, no los tienen. Y pues esta es la situación mía caótica, y no solamente la mía, de muchas familias. La casa salió por 213 mil euros, y la subastaron por 133 mil euros, o sea que quedaría prácticamente 90 mil, 100 mil euros por pagar. No estoy cobrando ningún subsidio, ningún tipo de prestación, estoy viviendo como se dice, gracias a la PAC, y gracias por ejemplo al ECO, vale, y bueno, a personas que verdaderamente dicen, oye, tú te puedes, tú puedes vivir así, pero claro, no es lo mismo tú estar trabajando, produciendo, produciendo algo, porque le he dedicado 14 años a este país, y ahora me salen con esto, me salen los de Bankia, anteriormente Caja Madrid, con este, este meollo, porque no hay otra, otra, es que no tengo, no tengo palabras, en el diccionario creo que pueden existir cantidades de palabras, pero no existe eso, no existe, por ejemplo, lo que están haciendo, para mí es una arbitrariedad, contra la propia raza humana. No permitimos ni un desahucio más, no permitimos ni un desahucio más, este desahucio nos vamos a pagar, este desahucio nos vamos a pagar, este desahucio nos vamos a pagar, vergüenza, 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 vergüenza. Perdido, deshabilidad, deshabilidad es tu fuerza. Dios amén al día de salchazar a una coalidad. ¡Fuera! 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 ¡Tiene vuelta! ¡Aquí, fuera! ¡Tiene vuelta! ¡Tiene vuelta! ¡Tiene vuelta! ¡Pengüenza! 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 Tenemos que tener solidaridad a esta barbarie hipotecaria. Gracias a la PAC, al ECO y a toda la vecindad. Y al 15M. Y el 15M es el 15M. ¡Aúl! 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 Muchas gracias por haber venido y compartido este momento. ¡Muchas gracias! ¡Venga chicos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Que tengan muy en cuenta, muy en cuenta con quién firman. Porque el banco, yo no voy a dejar de comer por comer ladrillos. ¡Pengüenza! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Aúl! 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 ¡UPPLIJA! ¡将il jatana! ¡Muchas gracias! ¡Si marge de sonja! ¡Cismo 60 Sea! ¡O cua matría! ¡Gracias!